Papás, muy buenas tardes, levante la mano quien ya comió, no pues si luego los he escuchado Bernamente, buenas tardes, eso es, permítanme presentarme, mi nombre es Enrique y el día de hoy voy a estar trabajando con usted con esta conferencia titulada padres ausentes hijos complicados, que tema tan más importante, tantas interrogantes que tenemos como padres el por qué mi hijo responde de la manera que responde, por qué es tan complicado, por qué contesta, por qué no hace caso y tantas interrogantes que tenemos a lo largo de la educación de nuestros hijos que a veces no sabemos el por qué. Espero que esta conferencia que hoy vamos a impartir sea de su agrado y de su entendimiento para que podamos tener una educación mucho mejor en la vida de nuestros hijos. Bienvenidos a esta conferencia y bueno papás, dos invitaciones para que la conferencia tenga un tremendo éxito. Dos invitaciones. Primera, como ya lo vio en la conferencia va a haber momentos muy alegres, que es un motivo de risa, que usted tiene ganas de reír, es la invitación, ríase a carcajadas, no pasa nada, si la de al lado no se ríe de un codazo, también ríete hombre, despacito para que no se queje y no interrumpa, ¿ok? Segunda invitación, en la conferencia también va a haber momentos muy, muy tristes. Espero poder tocar el punto más sensible de su corazón y si eso yo lo logro hacer, es la invitación. Si tiene ganas de llorar, llore, no se preocupe, aunque la de al lado se le quede mirando y le diga, qué chillona eres, ayúdate que te importa, dígale, saque todo lo que trae el día de hoy. Que ese dolor de espalda, dolor de cabeza, esa gripe, esa tos. Bueno, hay gente que hoy por la mañana se levantó de su cama y lo primero que dijo fue, qué cansada me siento. ¿Te acabas de levantar? Pues sí, pero amanecí cansada. Bueno, hay gente que come y le da sueño. Todo ese tipo de cosas vienen a través de unas emociones negativas, tanto que traemos cargando. Por eso le hice la invitación, tiene ganas de reer, ríase, tiene ganas de llorar, llore, que no pasa nada. En cambio, si nosotros reprimimos una emoción, sí pasa algo muy fuerte en nosotros los seres humanos. Y lo voy a explicar. Levanta su mano, ¿quién ha escuchado hablar o quién sabe qué es una enfermedad que se llama Alzheimer? Levanta su mano, ¿quién ha escuchado hablar de esta enfermedad? Ok, baje su mano, gracias. No todos levantaron la mano. Algunos no saben qué es esta enfermedad o quizá ya se les olvidó. Algunos de ustedes me pueden decir qué es esta enfermedad. ¿Qué es? Pérdida de la memoria. Efectivamente, Alzheimer es la pérdida parcial o total de la memoria. ¿Qué se debe? Explico. Pongan atención en esto. Nosotros los seres humanos tenemos alrededor de 100 mil millones de neuronas en nuestra cabeza, el cual únicamente ocupamos, papá, el 20%. O sea, 20 mil millones. Las demás no las ocupamos. ¿Para qué ocupamos una neurona? Para almacenar la información a lo largo de nuestra vida. Son como pequeñas carpetas donde vamos almacenando lo que vamos viviendo a diario llamado recuerdos. Por ejemplo, vamos a ver qué tiene esas neuronas. ¿Sabe cómo se llama usted? ¿Sí o no? Sí. Esa información está grabada en una neurona. ¿Sabe cómo se llama su hijo? ¿Cuántos años tiene su hijo? ¿Cómo se llama su esposo? ¿Cuándo se casó con su esposo? Bueno, de eso algunas no quisieran acordarse, pero ahí está. Números telefónicos, direcciones, recetas de cocina, idiomas, matemáticas. Bueno, todo lo que sabemos está grabado en esas pequeñas neuronas. ¿Qué pasa, papás, cuando hay una represión? Atención en esto. Cada vez que nosotros reprimimos una emoción, es tan fuerte el impacto en el ser humano que hay unos pequeños choques eléctricos entre esas neuronas. Y esos pequeños choques eléctricos matan a las neuronas. Tanto se pueden morir las que tienen información o tanto las que están completamente vacías. Por eso le pasa algo muy cotidiano, mamá, que está en su casa, va a la cocina, llega al refrigerador, lo abre y dice, ¿a qué venía? Dos, tres pasos, ya me acordé, venía por los que tomate, se iba de regreso. Por eso pierde el celular, la cartera, las benditas llaves, por no decirle como la gente le dice. Bueno, conozco gente que una hora se la ha pasado buscando los lentes y los trae en la cabeza. ¿A qué se debe? A una pérdida parcial de la memoria. Por eso le hice la invitación. Tiene ganas de reír, ríase. Tiene ganas de llorar, llore. Tiene ganas de abrazar, abrace. Tiene ganas de besar, bese. Bueno, sí, tampoco vaya por la calle, ese me gustó, le voy a dar un beso, me quieren que no me reprimiera. No, mínimo pregúntale el nombre para que sepa quién es. Pero hay una persona en este mundo que es con la que más nos reprimimos. Que frases de represión muy comunes en el ser humano es decir, si él no lo dice, yo no lo voy a decir. Si él no lo hace, yo no lo voy a hacer. Si él no cambia, yo no voy a cambiar. Hasta que él no lo haga y nos vivimos toda una vida esperando que el otro reaccione primero. Y creo que saben de quién me estoy refiriendo, ¿cierto? De esa persona que cuando decidimos unirnos a su vida, le prometimos amarlo para toda su existencia. Y hoy es una de esas principales personas con el cual ocupamos la represión. ¿No me creen? Levante su mano. ¿A quién de ustedes? Hoy por la mañana, al salir de casa, al desayunar, al arreglarse, al bañarse, al dejar al niño en la escuela, a la hora que usted quiera, pero en el transcurso del día de hoy, su esposo, su esposa le dijo, mi vida, te amo, te ves guapísimo el día de hoy. Gracias por ser mi esposo, gracias por estar a mi lado. Levanta su mano. ¿Quién se lo dijeron hoy por la mañana? No, a ver si hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, ya se acordó, doce, doce mamás. No, es imposible que sean esposos del mismo marido. Digo, sí, sí, eso es imposible. No, no, muchas felicidades a las doce mamás. Muchas felicidades, muchas felicidades y enhorabuena a las doce mamás. Y las demás, puras madres solteras, ¿verdad? Padres y por si te das cuenta cómo es con la persona que más nos reprimimos. Otro ejemplo, trae a tu mente, solamente trae a tu mente, no me contestes. Trae a tu mente aquel día que te diste un beso bien, un beso bien en la boca con tu pareja, en frente de tus hijos. Solamente traelo a tu mente. Algunas ni se van a acordar. Sí, porque mira, tantito te quiere agarrar la pierna a tu esposo, tu esposa y viene el manazo. Espérate que están los niños. Como si fuera malo, como si fuera malo representar ese amor. Por eso crecen catorce, quince, dieciséis años, el primero que le habla bonito y se termina yendo de casa. ¿Por qué? Porque en casa nunca escuchó una palabra positiva. Nunca vio cómo se trata con amor a la otra persona. A los papás les da pena representar el amor enfrente de esos ciegos. Pero si les pregunto, oye, y esas discusiones, ah, es así que vea que uno no se deja. Eso sí, que vea que uno, que no me dejo. Es más, discutes con alguien y volteas a ver a tu niño. Oye, ¿ya viste? No te dejes. Pero, ¿sabes? Aquí hay un problema. Que el niño lo tiene tan bien aprendido que a veces hasta ni de ti se deja. Y se pone al tú por tú. Y ahí ya no te gusta. A lo mejor deberías de cambiar la frase y decirle, hijo, no te dejes. De los demás, de mí sí. Porque cuando lo hace contigo no te gusta. Pero es una educación que le has dado desde pequeño. Que desde pequeño le dices, no te dejes. Si te grita, grítale. Si te pega, pégale. No te dejes. Pero en cuestión de amor, pues no están acostumbrados a recibirlo. No están acostumbrados ni siquiera verlos. Porque a papá, mamá le da pena. Tocarse la pierna, dase un beso, un abrazo, una palabra de amor. Y para el niño es desconocido eso. Para muchos niños es desconocido. Vamos creciendo sin saber, sin ver cómo se trata con amor a la otra persona. Que nos ha afectado tanto, que ahora tenemos que fingir ser una persona para poder conquistar a la otra. Lacan decía que el amor no existe. Porque es dar algo que no se tiene algo que no existe. Yo lo relaciono en el tema del enamoramiento. Cuando estás conquistando a la otra persona. Muchos tienen que fingir para que el otro caiga. Acuérdate de cuando estabas seduciendo a tu esposo o a tu esposa. ¿Cómo eras? ¿Qué hacías para que el otro cayera? Dice, ¿qué hago para que este caiga? Ahorita y te empiezas a... Bueno, había mujeres que se bañaban todos los días. Se arreglaban, se peinaban, no el maquillaje preciosas, el perfume de espampanante salían. Y el otro cruzaba toda la ciudad para llegar a ver a su amada. Se gastaba toda la quincena para invitarte a salir. Te abría la puerta del carro. Amable. No, cariñoso. Bueno, hasta te decía, mi vida, qué hermosa te ves cuando te enojas. Ahora pregúntale cómo te ves cada vez que te enojas. Vamos cambiando. ¿En qué? En el momento que dejamos ya de empezar a fingir. Dejar de fingir. Viene el amor verdadero. ¿Cuál es el amor verdadero? Cuando ya conoces sus defectos y aún así eliges todos los días estar con esa persona. Ya conoces sus defectos y eliges estar con él. Pero muchas veces tenemos que fingir. Y como fingimos, pues caemos todititos. Y luego estamos cadentes de amor, pues apenas. El primero que nos dice bonita, preciosa, ahí vas. ¿Por qué no nos han enseñado desde casa? No nos han enseñado. Tenemos que fingir esta parte. Después vienen los reproches diciendo, ¿por qué ya no me abrazas? Ya no me dices que me quieres. Ya no salimos. Ya no me abres la puerta del carro. Ya no te gusta cuando me enojo. Y vienen los reproches y el otro le contesta, pues que no tú te bañabas todos los días. Y bueno, vienen los reproches de ¿por qué ya no? Porque pasa el tema del enamoramiento. Dejas de fingir y ahora ya eres lo que verdaderamente eres. Y muchos se justifican diciendo eso para solapar todas tus heridas, ¿sabes? Porque, mira, yo pongo de ejemplo que a veces hasta a los niños les da pena a sus propias mamás o su papá. A veces los niños se avergüenzan, de verdad. Ahora como ya no tienes tiempo para nada, ni para arreglarte, ni para nada. Porque los niños, el trabajo, la casa, y que de aquí, de allá, y andas en todos lados, menos en ti. Ahora nada más, antes te levantabas, te arreglabas muy bonita y todo. Ahora como ya todo es rápido, pues nada más la diadema. Vámonos, y los chanclas, vámonos corriendo, porque ya se nos hizo tarde. En lugar de venir caminando, parece que vienes esqueando. Bueno, ahí con el niño arrastrándolo, con el brazo hasta acá arriba. Lo avientas en el saguán, oiga, métete a la escuela. Le preguntas al niño, ¿quién te trajo? Y dice, la chacha la mandó mi mamá. Porque le da una pena, de verdad. A veces las mamás, muchas, no se arreglan, no se ponen guapas. Y se justifican diciendo que me quiera como soy. Y yo les digo, sí, pero date una ayudadita, oye. Una cosa es el aceptamiento. Yo, sí, estamos de acuerdo. Muchas de tus cosas físicas, mucho de tu parte física, de lo que tienes como envoltura, tiene que ver, es el reflejo de tus emociones. De lo emocional, de cómo estás. Así que si no te arreglas, no te cuidas, tiene mucho que ver con todas esas heridas abiertas que tienes emocionalmente. Tu aspecto dice de cómo estás emocionalmente. ¿Tú crees que una persona que vive en la calle va a estar bien emocionalmente? ¿Por qué si lo sabemos, no lo entendemos con nosotros mismos? Decir, ¿qué tengo? ¿Por qué así? ¿Por qué me descuido? ¿Por qué me dejo hasta el final? ¿Por qué? Porque tenemos en la cultura, en México, de responsabilizar a todos, menos a nosotros. Tú dices de tu esposo, el día que tú cambies, yo voy a cambiar. El día que dejes de beber, yo voy a ser feliz. El día que tú hagas esto, yo voy a ser el otro. Con los niños, el día que tú seas responsable, el día que tú hagas tus cosas, yo voy a estar bien y no te voy a regañar. Pero responsabilizamos a los demás de lo que a nosotros nos toca. Es más, responsabilizas al otro, que dices de tu esposo o de tu esposa, pues es que es lo que me tocó. Y yo les digo, ¿eso fue lo que te tocó? Pues que compraste un Kinder Sorpresa, lo abriste y ahí traía a tu marido. O te lo ganaste una rifa, o vino el gobierno, hizo encuesta y te dijo, toma, a ti te toca este. No, mejor dicho, fue para lo que te alcanzó. Sí, fue para lo que te alcanzó. Abriste tu cartera de autoestima y para eso te alcanzó. Es más, cuando llegues a casa, haz, haz, haz algo. Volteas a ver a tu esposo o a tu esposa, lo ves de arriba para abajo y dices, para eso me alcanzó. Mira, para bien o para mal mamá, para bien o para mal. Porque si tu pareja te abraza, te dice que te quiere, te ama, te protege, te impulsa a ser mejor persona, cambian. Te sientes feliz estando con él, te sientes, tienes tranquilidad estando con él. Despiertas, lo miras y dices, oye el hijo estar nuevamente contigo. Felicidades, para eso te alcanzó. Pero si esa persona te grita, te ofende, te golpea, te humilla, te hace sentir menos, quiere salir corriendo de donde estás. No estás a gusto, no estás bien. ¿Qué crees? Para eso te alcanzó. Y no quiere decir que ahí te tengas que quedar, ¿eh? No, pero algo tenemos que cambiar, que es dejar de responsabilizar al otro. El otro no va a cambiar. Si tú quieres elegir algo mejor, te toca cambiar a ti, sanar tus heridas, para que puedas elegir algo mejor. Porque ahí viene la frustración de muchas, ¿sabes? En donde terminan una relación, inician otra y dicen, este me salió peor. Terminan con él, inician otra relación y dicen, este igual que los otros. Terminan con ese, inician con otro y dicen, este peor que otros. Mejor soltera, no. Y ahí viene la frustración de todas diciendo, es que todos son iguales. ¿Pero qué crees? No, no todos son iguales. Lo que pasa es que a ti es para lo único que te alcanza. Por eso repites el patrón y por eso llegan siempre los mismos, con los mismos defectos, con el mismo carácter. Porque tú no has sanado tus heridas. Porque es para lo que te alcanza y no tienes más que ofrecer. Yo recuerdo una plática con una amiga y me decía, Enrique, ya quiero formalizar. Ya quiero tener una pareja a mi lado. Ya tengo casi 30, como dicen, ya quiero sentar cabeza. Ya, ya, tranquilizarme y tener una pareja a mi lado. Nada más que esa pareja tiene que tener algunos requisitos. Tengo que encontrar ese hombre que yo quiero. Le dije, ¿cómo es el hombre que tú quieres? ¿Cómo es tu hombre? Me dijo, mira, primero, tiene que ser fiel. Tiene que ser honesto. Tiene que ser amable. Tener tema de conversación. Para que podamos platicar de todo. Que tenga una profesión que esté alto y que sea guapo. Que le gusta hacer deporte. Que no le gusta el fútbol. Que se lleve bien con mi mamá, con mi familia. Que tenga una profesión de preferencia. Que tenga buen trabajo. Que tenga dinero para que no me haga falta nada. Dije, ¿ese es el hombre que tú quieres? Dice, sí, así lo quiero. Perfecto. Muy bien. Ya me dijiste qué es lo que quieres tú. Ahora dime, ¿qué le ofreces a ese hombre? Y me dijo, pues yo. Pero, ¿qué eres tú? Me dijo, pues yo. A ver, vamos a desglosar. ¿Qué eres tú? ¿Tienes alguna profesión? Y me dijo, no, no, no terminé de estudiar. Ok, no pasa nada. Pero amas tu trabajo. Y me dijo, no, ya me quiero salir de ahí. Ya no tolero estar ahí en ese trabajo. No, por eso es que quiero que tenga dinero para que me tenga en la casa. Ser ama de casa, sí me gusta. Ah, ¿te gusta la vida de ama de casa? Sí, nada más no me pongas a trapear, ni a lavar los trastes, ni a cocinar. Oye, ¿tienes hijos? Me dijo, no, ni quiero tenerlos. Y si ese hombre quiere tener un hijo, me dijo, que se aguante, es mi cuerpo, es mi decisión. ¿Tú crees que un hombre como el que ella quiere, si lo encuentra? ¿Crees que ese hombre va a elegir una mujer como ella? No. Pongámoslo así, a él le va a alcanzar para algo más. Porque esa preparación que ella está pidiendo en un hombre, la tiene solamente un hombre que tenga una educación emocional. Y un hombre con esa preparación no va a elegir una mujer como ella. ¿Ves como lo que tienes es para lo que te alcanzó? Porque no ha sanado tus heridas. No las sanas. Y siempre exigimos al otro, que cambie el otro. Pero nosotros no vemos qué es lo que nos está doliendo. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Y hay personas que no curan sus heridas, que tienen una dependencia al otro. Dependen del otro. En muchos aspectos, en algunos, entregan a sus hijos a esa persona. Tengo un podcast que se llama Contrastes. Que está en YouTube y en Spotify y hago clips en TikTok y en todas las plataformas estoy. Invité a una maestra que se llama Mari Carmen Llano. Es de preescolar. Si tienes TikTok, seguramente te ha salido la maestra, porque es muy famosa esa maestra en TikTok. Aquí es de Querétaro. La invité y hablamos de tantas historias que pasan en un preescolar, en la infancia de los niños. Y cuentan una historia que de verdad duele. Cuentan de una niña que cada vez que iba al sanitario, hacía pipí y le ardía. Y la maestra dijo, ¿por qué? No es normal. Hay que revisar a la niña, hay que llevarla a una revisión, hay que mandar a traer a su mamá. La mamá, cuando le avisan y llega a la escuela, le dicen, la niña tiene algún problema. Y la mamá, muy tranquila, le dice, pues es normal, maestra. ¿Sabe? El papá es quien la baña. Y pues, ya sabe, hay que tallarle profundo, ¿no? Y el papá abusaba de su niña, de la niña. ¿Y sabes? La mamá lo sabía. Y era cómplice de eso, porque nunca dijo nada. Sabía que abusaban de su hija. Pero es tanta la dependencia que dicen, te entrego a mi hija, pero no me dejes. La maestra dice, cuando intentaron poner la denuncia, la familia desapareció. Se fue de la ciudad. Y la maestra dice, se me fue mi niña. Se me fue. Eso es en abuso sexual. Es increíble que por dependencia entregues a tus hijos. Porque algunos piensan que el abuso sexual no lo tienen. Pero, ¿sabes? Hay personas que entregan a sus hijos por violencia física, emocional, verbal, sexual, económica. Porque sabes que le están haciendo daños a tus hijos. Y ahí sigues. Diciendo, ¿quién soy yo para quitarle a su padre? Y que si el niño dice, sí, mamá, ya déjalo que se vaya, porque nada más nos está haciendo daño. Déjalo. Y tú no, es tu padre. Y entregan a sus hijos. En cualquier tipo de violencia, los entregan por una dependencia emocional. Porque no sanas tus heridas. Porque hay cosas que te duelen y que no afrontas. Porque tu educación emocional la dejas hasta el final. Si es que algunos la llegan a tener. Porque hay otros que viven toda su vida sin una sola educación emocional. Se callan, se callan lo que sienten. Y esto es una educación desde pequeños. Desde pequeños nos van diciendo, papá, hay dos maneras de educar. Grábate esto. Una, a través de tus heridas. Y dos, a través de tu conocimiento. A través del conocimiento. ¿De qué manera educas tú? Te voy a poner un ejemplo. Un día domingo. Fui a dejar a mis hijas a la casa de su mamá. Cerca de las cinco de la tarde. Fue, le dije, aquí están las niñas. Me dijo, perfecto, muchas gracias. ¿Todo bien? Le dije, no, hay algunas conductas que quiero platicar contigo. Me quedé en el carro y en la banqueta. Estuvimos platicando cerca de las cinco de la tarde. Mi hija, la más grande, se acerca. Se acerca a mí y me dice, papá, ¿ya te vas? Y yo le dije, sí, hija, ya me voy pronto. Me dijo, es que ya quiero que te vayas. La mamá voltea y le dice, cállate, eso no se dice. Y yo la pregunta fue para la mamá, ¿por qué no? Dijo, porque eso no se dice, ¿por qué no? ¿Ya detuviste tu tiempo para preguntarle a la niña por qué ella quiere que me vaya? O nada más a través de tu herida le dijiste, cállate y eso no se dice. Porque quizá la niña, hay que entender este contexto, quizá la niña dice, papá, ya quiero que te vayas. Porque, ¿sabes? Son las cinco de la tarde, tengo hambre y mi mamá, por estar platicando contigo, no me da de comer. Ya vete porque tengo hambre. Pero para entender eso, hay que preguntarle a los niños, hay que saber involucrarse con los niños. Y no hablar a través de tu herida, porque la mamá habló de su herida. Cállate, eso no se dice. Aparte, la niña tiene ocho años y le estás enseñando que lo que siente no se dice. Porque no se vaya a herir el otro. No se vaya a lastimar el otro. Pero lo que tú sientes, cállate. Y hay gente que desde pequeña va guardando secretos que duelen. Hay gente que hizo daño en la infancia. Y que por esas enseñanzas, la gente se queda con eso. Y les duele. Les lastima. Pero educas a través de tus heridas. Desde pequeño les enseñan a callarse. A no decir. El 80% de la sociedad mexicana, el 80% tiene que ver con un acoso o abuso sexual en su niñez. El 80%. Pero ¿sabes? Se vuelve un secreto. Se callan. Porque más del 70, 80% el agresor viene del núcleo familiar. Son personas de confianza. Y un agresor sexual no es violento, ¿eh, papá? No creas que es alguien que viene mal, que la calle y se mete a tu casa y ya es un agresor. No, 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 no. Un agresor con un niño sexualmente enamora al niño. Es muy, es muy buena persona, es muy lindo, se gana la confianza del niño. Y cuando tiene ganado eso, es cuando ejecuta la agresión. Pero como es de familia o como es el círculo cercano, pues se vuelve un secreto. Porque hay mamás que les dicen a las personas que fueron violentadas, les dicen cállate, es de la familia, no vamos a decir nada. No vamos a ocasionar un problema en la familia. Y hay personas que se quedan con eso toda su vida. En un estudio de caso que tuvimos entre compañeros psicólogos, hablamos y un psicólogo sacó el caso de una señora que tenía, que estaba trabajando en terapia. La señora de 60 años aproximadamente, de pequeña, abusaron de ella. Y sabes, se casó con su violador. Y todos sus hijos son del agresor. Y sabes por qué se casó con él? Porque todos los días tenía el deseo de matarlo por todo lo que le hizo de niña. Y así, llevaba más de 35 años de casada. Con su agresor al lado, en la cama. Eso es un infierno. Vivir con eso todos los días. Y sabes, hasta los 60 años trabajó en el psicólogo con eso. Educación emocional, papá. ¿Quieres que tu hijo crezca adecuadamente? Tranquilo, feliz. Se llama educación emocional. Si no inviertes en eso, créeme que tu hijo va a tener muchas, muchas heridas que sanar cuando esté adulto. Si sigues viviendo al día, tu hijo va a tener muchas heridas que le estás provocando desde pequeño. Porque si tú no tienes esa inversión, no tienes esa cultura de invertir en una educación emocional, claro que no le vas a transmitir eso a tu hijo. Y tu hijo va a crecer exactamente igual. Son patrones y son repetitivos. ¿Sabes cuándo cambia la historia? ¿Cuándo inviertes en una educación emocional? Si no inviertes, los patrones se van a repetir. Y tu hijo va a hacer lo que tú haces. Tu hijo va a tener una vida muy insimilar a la tuya. Y si a ti te está costando trabajo la vida, créeme que a tu hijo le va a costar el doble. El doble para hacer. ¿Cuál es la diferencia entre tener una educación emocional y no tenerla? Mira, en otro programa que hice con Román Montero, otro psicólogo que hace TikToks también, lo invité a mi programa. Hablamos de la infidelidad, narcisismo y manipulación. Así se llama el programa. Aquí explicamos por qué siempre regresas con el mismo. Te dejan y ahí vas a pedirle perdón o a robarle. Y otra vez, te manipulan como es una persona narcisista. Todo eso hablamos. Y llegamos a la conclusión que viene del origen, que es la infancia. Y él cuenta, ¿cuál es la diferencia entre tener educación emocional y no tenerla? Mira. Él cuenta, en España se está metiendo en las aulas una materia de educación emocional. Ya están dando educación emocional en las escuelas. Y cuenta la historia de un tío y una sobrina donde épocas navideñas. El tío llega con la sobrina entre ocho y nueve años y le dice, mira mi suéter, ¿te gusta? Y la niña le contesta, no, está feo y te ves mal con él. El tío le contesta, qué grosera. Y la niña, no, no soy grosera. Tú me preguntaste mi opinión. Que no te guste, es tu responsabilidad. No es mía. Si yo hubiera llegado a decirte, oye, tu suéter está feo y te ves mal con él, sí es mi responsabilidad porque no me preguntaste. Yo le digo a Román, es que en México hay gente adulta que no sabe contestar de esa manera. Que miente por convivir, que le han enseñado que hay que mentir. Porque aunque a ti no te guste cómo se le ve el suéter, tú le dices, sí, se te ve bonito. Y te volteas y dices, qué horrible está ese suéter. Pero te enseñan desde pequeño porque no vayas a herir al otro. Y sabes quién se ofende, quién no tiene una educación emocional. Por eso en esta actualidad le llaman generación de cristal. Esos que se la pasan quejando de absolutamente todo. Pero sabes, revolucionarios se creen, pero están en su casa, en la cama o en el sillón con un teléfono o una computadora. Y no hacen nada. Y de todos se quejan. Mira papá, para entender un poquito el contexto. Es decir, nadie es como es. Es como nuestras heridas lo ven. Te voy a explicar. Mira, tú eres tú. Tú tienes un porte, una personalidad, un temperamento. Tú eres tú. Y por ser tú, hay personas que les caes muy mal. Que no te toleran ver. Que si tú llegas a una reunión y esa persona está, prefiere irse que estar a tu lado. Que te ven y les duele el estómago. Que no puede ni decir tu nombre. Tú sabes a quién le caes mal. Todos tenemos una persona a la cual le caemos mal. No te toleran. Por ser tú. Pero hay otras personas que por ser tú, te aman con todo su ser. Disfrutan tu compañía, te abrazan. Y es muy lindo estar contigo. ¿Por qué a este le caes mal y a este le caes bien? ¿Sabes? Aquí viene la explicación. Esta persona que le caes mal, está viendo sus heridas abiertas a través de ti. Y hay algo que él no ha solucionado en su vida, que le duele cuando tú lo haces. Se refleja. Se convierte en un espejo. Y esta persona, que le caes bien, también. Pero él lo ve en manera positiva. Algo que le cae bien. Algo que él tiene bien, se vive contigo. Y entonces se vuelve un espejo, pero en positivo. ¿Te das cuenta? Nadie es como es. Simplemente son como nosotros los vemos. Conforme nuestras heridas. Ahora cada vez que tú veas a alguien y que te caiga mal. En lugar de decir, ay este no lo tolero. Me cae bien mal, me cae gordo. Como dicen algunas, ¿no? En lugar de decir eso, no. Di, ¿qué tengo yo que no he solucionado? Que lo veo a través de él. Ahí cambia, ¿verdad? Y dejas de responsabilizar al otro. Te responsabilizas tú. De lo que tú tienes. De lo que tú tienes que cambiar. Es que es bien chismoso. ¿Qué crees? Ahí está el espejo. Es que es un irresponsable. ¿Qué crees? Ahí hay un espejo. Y muchas de estas veces es inconsciente, papá. Porque algunos van a decir, este es bien impuntual. Y yo no. Yo no soy impuntual. Pero hay que, para eso es la visita con el psicólogo. Para que el psicólogo vaya rascando y vaya viendo de dónde viene. Eso que tú no alcanzas a ver. Eso lo podemos hacer nosotros. Que detectes eso. ¿Y qué crees? Ese es tu trabajo como padre con tus hijos. Ese es tu trabajo. Que tus hijos aprendan. Que vean de dónde viene lo que sienten. A veces peleas con tus hijos. Y el que está fuera. Tú estás discutiendo con tu hijo. Tú estás peleando y todo el tiempo. Y se enojan. Y el que está fuera nada más se ríe. Y dicen, ay, pues es que son igualitos. Dios, ahí está el espejo. Algo que adecen de lo mismo. Que por eso llegan a discutir. Por eso discutes con tus hijos. Porque tú no has solucionado tus heridas. Y tus hijos se le están abriendo esas mismas heridas. Recuerda tu infancia. ¿Cómo fue tu niñez? ¿Qué hicieron contigo tus papás? ¿Te abrazaban tus papás? ¿Te decían que te querían? ¿Estaban al pendiente de ti? ¿Invertían en tu educación emocional? ¿Lograron ese hijo exitoso que tanto querían? ¿Te abrazaban? ¿Te decían que te querían? ¿Estaban al pendiente? ¿O únicamente recuerdas discusiones, peleas, abandonos? Nunca estuvo papá. Nunca estuvo mamá. ¿Recuerda los golpes que le daban a mamá? Las borracheras de papá. ¿Qué recuerdas de cuando estabas pequeña? ¿Dónde te olvidaste? ¿Recuerdas en qué momento fue cuando dejaste de ser niña? ¿En dónde dejaste de jugar? ¿En dónde dejaste de soñar? ¿Te acuerdas cuando soñabas ser algo en la vida? Crecer, comerte el mundo. Jugabas a tener profesiones. Jugabas a comerte el mundo. ¿En qué momento dejaste de perder? ¿En qué momento perdiste eso? ¿En qué momento lo dejaste? ¿En qué momento perdiste esa inocencia? ¿En qué momento dejaste de soñar? ¿En qué momento olvidaste a tu niño, a tu niña, a ti misma? ¿Dónde te dejaste? Hagamos algo. Cierren sus ojos. Todos, cierren sus ojos. Con honestidad, cierra tus ojos. Imagina todo lo que te voy a decir. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Hoy vamos a hacer un viaje. Vamos a hacer un viaje. A tu infancia. Quiero que regreses. ¿A cuándo eras niña? Cuando estabas pequeñita. ¿Cómo te vestían? ¿Recuerdas? Cuando tenías 6, 7 años. ¿Cómo era tu vestimenta? ¿Cómo era tu casa? ¿Recuerdas? La casa en donde vivías. El patio de tu casa. Donde jugabas. ¿Cómo era tu habitación? ¿Cómo era donde dormías? Tus juguetes. ¿Recuerdas tus juguetes? Esos juguetes que tenías. ¿Tu juguete favorito? ¿Cuál era tu juguete? La muñeca, el balón. ¿Cuál era ese juguete favorito que tenías? Con el que quizá abrazabas y te dormías. Que no sabes dónde quedó. Pero era ese de niña que todo el tiempo agarrabas, abrazabas. ¿Cuál era tu juguete favorito? ¿Recuerdas los juegos con papá? ¿Recuerdas las charlas con mamá? ¿Recuerdas aquel viaje que hicieron? ¿O aquellas fiestas donde se reunía toda la familia? ¿Recuerdas? ¿Quién estaba? ¿Papá? ¿Mamá? ¿Los abuelos? ¿Los tíos? Todos. ¿Quién abría la puerta de tu casa y corrías a colgarte de su cuello? Porque te daba emoción que llegara. Porque lo esperabas con mucho amor. ¿Recuerdas tus sueños de niña? ¿Recuerdas lo que soñabas? ¿En dónde dejaste esa niña? ¿En dónde te olvidaste? ¿Qué recuerdas de tu niñez? ¿Quizá pudo haber sido una niñez muy bonita? ¿Recuerdas con papá, con mamá? ¿O quizá fue tan dura que tuviste que guardarla? ¿Que no recuerdas muchas cosas de tu niñez? ¿Que recuerdas de quien te hizo daño? ¿Que recuerdas quizá las discusiones de papá, de mamá, los gritos? ¿Que recuerdas cosas desagradables que no te gusta recordar? ¿Dónde dejaste esa niña? Quiero que pienses, que imagina, imagina que estás en un bosque. Imagina que estás en un bosque. Hace frío. Los árboles están grandes, tan grandes que tapan el rayo del sol. Escuchas el crujir de las hojas en tus pies. ¿Tienes frío? Hace bastante frío en ese bosque. A lo lejos alcanzas a ver una luz que apunta hacia el piso. Que algo está alumbrando en el piso. Acércate, camina a esa luz. Y mira, ahí en el piso, alumbrado, está una niña. Una niña que ha estado abandonada, sola. Que tiene frío también. Que hace tiempo la dejaron ahí y que la olvidaron. Está sola esa niña. Acércate y mírale el rostro. ¿Ya viste quién es? Eres tú. Mírate tú cuando tenías 6, 7 años. Mira tu infancia. Mírate, eres tú. Ahí la dejaste abandonada. Ahí, con frío, sola. En la oscuridad. Con todas sus heridas abiertas. La olvidaste. Nunca la volviste a tomar en tus brazos. Tú mismo te abandonaste ahí. En tu niñez. A través de tus heridas. Ahora has crecido. Ahora puedes abrazar a esa niña y decirle que todo va a estar bien. Que estás grande y que la vas a cuidar. Que nadie más la va a volver a lastimar. Así que, abraza fuerte a esa niña. Reconcíliate contigo mismo. Abrázate fuerte. Y que te amas. De que nadie te va a volver a lastimar. Reconcíliate con tu niña. Estuve buscando en mi arca interior. La que guarda en mí los recuerdos. Ahí está. Abre tus ojos. ¿Te das cuenta cómo hay heridas que sanar? ¿Te das cuenta cómo has olvidado a esa niña? Cómo la parte de la infancia es una de las más importantes en nuestra vida. Este viaje es para que te reconciliaras contigo, con tu niño. Para que te vieras tú. Para que te vieras tú. Porque sabes, ahora tienes otra responsabilidad. Y es la infancia de tu hijo. Quiero que piensas. Quiero que piensas. Imagina que tu hija, tu hijo, ya creció y tiene 30, 40 años. Este ejercicio es para hacer un análisis de lo que estás haciendo con tus hijos. Quiero que pienses que tu hijo ya creció. Que ya está grande. Que ya tiene tu edad. Quiero que pienses. ¿En qué va a decir tu hijo de su infancia? ¿Qué va a recordar tu hijo de su infancia? ¿Qué va a decir? Puede haber dos versiones, ¿sabes? La primera. Puede ser una versión que diga, mi papá, mi papá me abrazaba, me decía que me quería. Jugaba conmigo. Mi papá me decía que estaba orgulloso de mí. Cada vez que él me decía eso, yo me sentía grande y fuerte. Mi mamá, mi mamá me abrazaba también. Me decía todo el tiempo que me quería. Jugábamos. Teníamos unas charlas increíbles. Con mi mamá podías platicar de todo. Porque no tenía prejuicios. Nunca me juzgaba. Siempre platicábamos. Jugábamos, recuerdo. Recuerdo que mis papás nunca me dejaron solo en mi salón de clases. Siempre iban a todas las reuniones. Siempre estaban presentes. Mi mamá se sentaba a hacer las tareas conmigo. Nunca recibí un regaño de mamá. Siempre tuvo la paciencia para poder enseñarme. A mis papás nunca los vi discutir. Si tenían algún problema, lo solucionaban en privado. Pero yo nunca vi a mis papás discutir. Recuerdo que jugábamos a rompernos globos con agua. A jugar con harina. Nos revolcábamos en el pasto. Y si yo me preocupaba porque se ensuciaba la ropa. Mi mamá me decía que eso se lavaba. Que lo que importaba era el recuerdo que yo iba a tener de ese juego. Qué bonita era mi infancia. Recuerdo Santa Cruz. Recuerdo los reyes. Recuerdo tantas historias con mis papás. Qué bonita fue mi infancia. Esa puede ser una versión de tu hijo. Pero hay otra. Que desgraciadamente es la más común. Hay otra en donde dicen. ¿Y papá? ¿Y papá nunca estuvo en casa? Siempre trabajando. Nunca me abrazaba ni me decía te quiero. Al contrario. Todo el tiempo cuando lo veía. Se la pasaba regañando. Y otro tiempo se iba a trabajar. Mi mamá. Mi mamá en el teléfono todo el tiempo. Nunca tenía tiempo para nada. Si yo estaba mamá, mamá, mamá. Y mi mamá en el teléfono. Y siempre me ignoraba. O me daba el teléfono y me decía que me fuera a mi cuarto. Una charla con mamá. No. Siempre me juzgaba. Nunca entendía lo que me pasaba. Lo único que le importaba eran sus problemas. A la escuela nunca iban. Siempre decían que tenían cosas más importantes que hacer. A mi papá le molestaba gastar en mí. Incluso a veces me pegaba a mi mamá. Prefería a mis hermanos. Me dejaban solo en mi salón. Siempre trabajando. Nunca tuvieron tiempo. Recuerdo las peleas que tenía papá y mamá. Todo el tiempo discutiendo porque no les alcanzaba el dinero. Y me echaban la culpa que tenían que comprar cosas para mí. Nunca recibí un abrazo. Nunca mi mamá ni mi papá me dijeron que estaban orgullosos de mí. Nunca. Esa puede ser otra versión. ¿Qué estás generando en la infancia de tu hijo? ¿Qué recuerdos va a tener tu hijo de su infancia? ¿De su mamá cuando era pequeñito? ¿Qué recuerdos va a tener de papá? ¿Qué va a recordar de su niñez? ¿Qué le regañabas? ¿Qué eras intolerante? ¿Qué exigías que fuera un adulto pequeño y no un niño? ¿Eso? ¿Que respondiera como si fuera adulto? Papá. ¿Lo que hace tu hijo? Es porque quizá te está levantando la mano y te está diciendo. Ey. Aquí estoy. Vóltame a ver. Recuerdo un niño. Que me llevaron. Y me dijeron. Es que reprueba mucho. Y yo. Ajá. Pero. Yo no puedo atender eso. Me dijo. No. Es que el problema. Es que. Yo me siento a hacer las tareas con él. Le pregunto. Y si sabe. En la escuela voy con el maestro. Con la maestra. Y si. Estamos al pendiente. Y se saben las cosas. El problema. Es que parece. Que reprueba a propósito. Por eso lo trae. A ver. Después de largo tiempo. De platicar con él. De llevar todo. En una catarsis. El niño. Dice. A mi papá no lo veo. Mi papá todo el tiempo. Se la pasa trabajando. Cuando mi mamá va a la escuela. Y recoge mi boleta. Se la enseña a papá. Papá se molesta. Y se sienta a platicar conmigo. Muchas veces me regaña. Algunas veces me ha llegado a pegar. Pero se sienta y platica conmigo. Y es el único momento. Que yo tengo. Para ver a mi papá. Y platicar con él. El niño. Reprobaba a propósito. Para poder hablar con papá. Te das cuenta. Como cada acción. Tiene su por qué. Tiene su por qué. Gracias. 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 Gracias.